¿Qué es la diversidad cultural más rica del mundo? Por esta razón, y para concienciar a la sociedad y a los gobiernos, por la que se celebra cada 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en el marco del Día de los Pueblos Indígenas, el gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro, hizo un llamado a reflexionar sobre la importancia de erradicar la discriminación, fomentar la protección y el apoyo a estos grupos vulnerables. ¿Qué es la diversidad cultural más rica del mundo? ¿Qué es la diversidad cultural más rica del mundo? Por su parte, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Gómez Palacio otorgó apoyos alimentarios a 50 familias tarahumaras. Zulema Contreras, directora de la dependencia añadió que la ayuda no solo se otorga en ocasiones especiales ya que en el municipio existe una comunidad a la que durante todo el año se le brinda atención médica y abrigo cada vez que lo solicitan. La atención se duplica para la temporada invernal, principalmente durante los meses más fríos como son diciembre y enero ya que las temperaturas extremas que desciende a menos 13 grados centígrados en la sierra, les orilla a dejar su lugar de origen porque el clima no les permite trabajar en sus parcelas. Durante ese periodo se esperan que arriben al municipio de Gómez Palacio alrededor de 70 familias que se albergan en viviendas de la colonia Nuevo Gómez, concluyó la vocera del DIF. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments